Felicidad con rojas, rojas y yo Me mostraré mi amor Es un ser amor que en mí Nació cuando perdí A diario te enviaré Mil rosas de color Tu casa, tu vida Me acertarás por rosas Rosas y yo Me mostraré mi amor Es un ser amor que en mí Nació cuando perdí Adiós La ley es parte de Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.